Esta noche se casa la animadora de Diña del Mar, Eva Gómez. No se pierda todos los detalles acá, en Intrusos. Intrusos. Así es, la reina de los Pokémones dio el C al Ejecutivo de Televisión, Pablo Morales. Ante sus hijos, familia y amigos en la Casa de Cristal en Providencia, luego de pololear largos ocho años. La Eva es la reina absoluta en la fiesta. No he visto a la novia todavía, pero tengo entendido que hay un vestido de Nicanor Bravo precioso. ¿Es blanco? Hay gente que lo vio. No, yo creo que ya es Marfil, ya. Le gustó tomar la decisión, pero al fin lo hizo. ¿Cuál fue el regalito que tal? Es que el regalo me lo pidió el novio, y no lo pudo contar públicamente porque no... Yo creo que cualquier mujer o hombre que esté enamorada de su pareja siempre desea el compromiso y sellar el compromiso. El novio recibía uno por uno a los 120 invitados entre familia, amigos, políticos y rostros de la televisión. Ahí está Jaime de Aguirre saludando a Pablo Morales. Intrusos. ¿La política se hace presente en el casamiento? No, ¿cómo que la política? La amistad nomás. ¿De quiénes más amigos, Ricardo? Dos de los dos, pero conocí a Pablo antes. Sí, la verdad es que la unión y el matrimonio es una cosa muy linda, así que yo estoy aquí para apoyarlos, para desearles una larga y próspera vida en conjunto, que tengan mis hijos. Debo dejar claro que la futura animadora del Festival de Viña no permitió el acceso a la prensa hasta que llegaran todos sus invitados. Por esta razón, que los medios de comunicación realizamos lo imposible por tener la mejor cobertura. Por el lado de la comida, un intruso nos datió que este incluyó un solomillo de cerdo y un variado buffet de postres. Además, nos contaron que uno de los momentos más emotivos fue un video con la historia de amor de Eva y Pablo. También supimos que a la española se le soltaron las trenzas, porque cantó y bailó para todos sus invitados, quienes a gritos le pedían la gaviota. Hay una sorpresa ahí que parece que para ustedes también va a ser sorpresa. ¿Cuál es? A ver, iguala. No, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Va a estar en el festival. ¿Chayet? No. ¿Marcate en el festival? Ya en el nacional, eso es. ¿Daglia? No. ¿Patrícia Maldonado? No. No, pues cantante nacional. ¿Miren Hernández? No. ¿Américo? Por ahí podría ser. ¿La noche? No. ¿Leo Reyes? No. Bueno, de todos modos, igual supimos que la sorpresa final era el cantante Américo que le puso el sabor a la noche. La última en llegar al matrimonio fue Francisca García Guidobro, quien disimuladamente ingresó por la cocina del lugar junto al actor Guido Bechiola, su acompañante. Incluso se había especulado que andaba con Pololo nuevo, pero al parecer no fue así. A estas alturas ya habían pasado varias horas que la prensa estaba en la calle y ni luces de Eva Gómez, mientras que todo lo que se sabía era que la reina de los pokémones había llegado a eso de las 5 de la tarde a la casa de Cristal y que no tenía intención de hablar con los medios, pero estratégicamente apareció la española con un vestido color marfil que ella misma diseñó y con un escote que mostraba toda la pierna, ofreciendo canapés para todos los presentes. Intrusos. Ahora va a salir una persona con unos canapés y unas copitas de champaña por si quieren compartir. ¿Será que alguien le habrá dicho a Eva que los periodistas y gráficos llevaban horas afuera para obtener una foto o alguna declaración de la novia, ya que de un momento a otro pidió que nos hicieran pasar porque ella hablaría? Además mi familia está conmigo en España, así que ha sido muy mágico este día. Sí, bueno. ¿Qué va a pasar? Ha sido muy bien, imagínate, feliz, he estado con mi mamá acá, con mis hermanos, así que ha sido un día maravilloso. Estoy muy contenta, estoy muy feliz, yo creo que es el culmen de muchos años que llevamos en relación. Luego de sus declaraciones, la misma seguridad de Chilevisión nos sacó a todos del recinto. Ahora como la señora de su jefecito y animadora del Festival de Viña, tendrán que pasar la luna de miel en la Quinta Vergara. Intrusos.